el diputado walter espinoza miembro de la comisión de economía manifestó que en los últimos años la economía del país ha sido golpeada por la crisis y que el gobierno está sobreviviendo para lograr enfoques públicos a través de diferentes préstamos pero esto conlleva endeudar el país sin embargo cada gobierno tiene que buscar cómo sobrevivir puntualizó vivimos un momento de crisis de caída económica no hay que negarlo hoy por hoy nicaragua a través del actual gobierno está sobreviviendo para lograr enfoque de proyectos públicos y ese y ese logro únicamente lo hace a través de préstamos hacia el estado que es lo que conlleva esta situación simplemente endeudar más el país así de simple sin embargo nicaragua tiene que ver la forma como sobrevivir independientemente el gobierno existente así cualquier otro gobierno tiene que ver la forma como seguir adelante como país en ara a dar respuesta a toda la población sin embargo más que pensar en estabilidad económica lo único que vemos son logros verdad de proyectos en sí que fortalecen únicamente al mismo gobierno no al estado el estado se puede favorecer en la parte productiva pero pero más allá de pensar en lograr una verdadera estabilidad económica en nicaragua no la estamos viendo espinosa y indicó que hay que ver los puntos primordiales de cómo traer la inversión al país algo muy importante si realmente se lograse estabilizar la economía recordemos que el punto primordial la creibilidad de inversión en nuestro país y eso es lo menos que se está dando recientemente los diputados aprobaron la modificación de un contrato de préstamo con el besie este paso de 163.2 millones a 184.6 millones de dólares que contribuirá a aumentar el manejo de cargas y otras mejoras en sus operaciones en el puerto de corinto noticias 12 darlen telles